Buenas noches, quería iniciar con el tema que se está moviendo actualmente en Colombia y es las transiciones. En este momento tenemos reservas de petróleo por 5 años más o menos y se nos está diciendo que vivimos de la renta petrolera y que no hay otra salida sino el frac. ¿Cómo ve usted ese panorama para Colombia? Bueno, yo diría que comenzar por desarmar en parte todo ese tipo de aseveraciones. El primer punto es qué quiere decir transiciones. Transiciones ha sido un término invocado para reconocer un programa de alternativas sucesivas para ir reduciendo la dependencia de la exportación de materias primas, que en el caso de tu pregunta serían los hidrocarburos, actuando a varios niveles. Desde la reconversión en sectores económicos al ámbito cultural que crean ese mito de que dependemos de seguir exportando en materias primas. ¿Y por qué transiciones? Porque eso va a requerir un cierto tiempo. Hay que acomodar la economía nacional, la cultura nacional. Tiene que ser democrático, tiene que ser consensuado con el resto de la sociedad. Por el otro lado hay urgencias. Esto del petróleo es urgente porque se acaba, pero aunque no se acabara, el petróleo que hay, buena parte ya no lo podemos extraer y quemar porque violaríamos los convenios que hemos firmado sobre el cambio climático y que también Colombia ha firmado. Por lo tanto, no lo podemos sacar. Hay que hacer con mucha precaución el manejo del recurso que queda. Entonces, la experiencia de otros países, ¿qué indicaría para el caso colombiano? Tomar el pool de pozos en explotación, de torres de perforación, aplicar sobre ellas medidas que se llaman de urgencia y emergencia. Aquellas que generan impactos ambientales o que son muy riesgosas por tener un riesgo de accidente que terminaría en contaminación, derrames, etcétera, se deben cerrar. Otras que pueden ser reconvertidas y manejadas adecuadamente, se pueden seguir extrayendo el petróleo, pero la advertencia es que con otros usos y otras finalidades. ¿Cuál es ese otro objetivo de la extracción petrolera? No es enviarla a la globalización, no es exportarla, sino es utilizándolo dentro de necesidades prioritarias de energía y aerocarburos dentro del país para ganar tiempo para una reconversión energética de otros sectores. Porque una de las situaciones más graves que adolece Colombia, que se repite en Ecuador y en Perú, y que a mí me parece que pasan en parte desapercibidas, es que la estrategia gubernamental y empresarial es sacar petróleo, sacar, 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 rápido, 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 pero no hay al mismo tiempo la creación de un sector de energía necesario, legítimo para ciertas actividades, que vaya a compensar cuando se queden ustedes sin petróleo, van a estar en una situación aún más complicada. O sea, tendrían que importar refinado y buscar algún otro recurso financiero para pagar esa importación. Entonces, la transición es lo que plantea es utilizar en algunos sectores muy selectivos de la economía de los hidrocarburos a demanda nacional, por lo tanto ese petróleo duraría mucho más tiempo, y ese es el tiempo necesario para implantar fuentes alternativas de energía. Porque usted no implanta, por ejemplo, fuentes eólicas, fotovoltaicas, de un año para otro. Es un proceso lento que lleva tiempo. A la vez en paralelo, me parece que es urgente reformar los sectores que consumen petróleo dentro de Colombia. El sector prioritario, sin duda, es transporte. Es un caos el transporte en las ciudades, se gata mucho combustible y genera mucha contaminación. Por lo tanto, una medida urgentísima es una reforma del transporte público. Nosotros estamos en este momento viviendo de la renta petrolero. Ese es un mito también, ¿eh? Hay que tener precaución, porque cuando uno examina revisiones más rigurosas sobre el aporte tributario dentro del ingreso fiscal de Colombia, como ocurre en Perú, Ecuador, Bolivia, los demás países, el ingreso del sector minero y del sector petrolero es limitado. Además, si la memoria no me falla, buena parte de ese ingreso fiscal de los sectores extractivos viene sobre todo del sector petrolero estatal. Y el que menos aporta es la minería. Cuando yo miro los números del ingreso fiscal colombiano, veo una gran cantidad de impuestos comunes que paga el común y los ciudadanos, y veo una fracción muy pequeña de los sectores extractivos. Y dentro de ellos todavía más pequeña dentro del sector minero. Por lo tanto, las transiciones que dicen, hay que desmontar esos mitos. Entonces hay un mito de que minería y petróleo es el sostén fiscal de las economías, que no es verdad. También hay un mito de que son un importante captador y tomador de empleo, lo cual tampoco es cierto. Y que son un importante aporte para sostener las divisas y las exportaciones. Que en parte es cierto, pero por un proceso de que a medida que yo aumento las exportaciones extractivas, voy deprimiendo a la propia industria nacional. Aquí también dicen que si no hay petróleo se baja la inversión social. Otro mito. Ahí tenemos estudios muy detallados también para los países vecinos, que demuestran que esto no ha ocurrido. Además, las normativas más fuertes para sacar gente de la pobreza y de la indigencia, no han sido a través de compensaciones directas como las que se utilizan a asociadas a mecanismos de regalías o pago de regalías a comunidades donde hay emprendimiento, mineros extractivos. Sino que las reformas más sustantivas para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, están en formalizar el mercado de empleo y ampliar la seguridad social. ¿Uno podría pensar que la agricultura podría proporcionar un sustituto a esa renta? ¿Que sea sostenible? Depende de cada país y de cada situación, ¿no? En general las transiciones post-extractivistas tienen varios componentes. Uno de esos componentes, siguiendo tu pregunta, es yo reduzco el extractivismo a la vez amplio otro sector de la economía. En el caso de Colombia es clave que tiene que haber una recomposición del sector agrícola, ganadero y forestal. Por varias razones. Una de esas es que el propio extractivismo ha deprimido algunos sectores agropecuarios que se han volcado a convertirse ellos también en extractivistas, como que exporto-mercancías. Entonces, fíjense ustedes qué extraño, como dos regímenes políticos muy distintos, como los sucesivos gobiernos colombianos y los venezolanos, los dos pasaban por un proceso en que se aumentó la proporción de exportaciones extractivistas en la canasta de exportaciones y a la vez cada vez tienen que importar más comida. Entonces ustedes tienen que exportar más carbón y más petróleo para comprar más comida. Y eso también pasa a nivel de las comunidades locales, ¿no? Yo he estado visitando en el sur de Colombia varias comunidades locales, encontrándome con gente, indígenas, campesinos, afro, etc. Y una historia que me cuentan varios es que están dejando de cultivar su propio alimento. En el pasado recuerdan una canasta más diversa de alimentos locales y ahora tienen que comprar la comida. Entonces, por ejemplo, el fideo envasado suplanta a lo que antes cultivaba. Entonces, en el caso colombiano, claramente esta recomposición sectorial implica repensar la agropecuaria. No quiere decir hacer agropecuaria con el paquete industrializado con agroquímicos, repetiríamos, problema de contaminación, sino agropecuaria con un sentido más orgánico, alimentos más sanos, poder dejar de importar menos, con eso ahorro dinero y mejoro la calidad de la alimentación de los colombianos y las colombianas. Se puede pensar que tendría que ser algo de menor impacto, pero ahorita tenemos unas áreas que han sido muy degradadas con el tema de ganadería extensiva. Entonces, acá no solo tenemos el problema de la minería, nosotros tenemos la minería ilegal, tenemos la minería que es aceptada también, tenemos ahora la degradación con el tema de deforestación, que subió este año a 60% de deforestación. Entonces, ahí uno piensa que podría ser también otro problema a aumentarle un cultivo agroindustrial. Sí, pero las transiciones, como decía, no plantean cultivos agroindustriales. Las transiciones plantean acompasar la producción agrícola, ganadera, las capacidades ecológicas de cada ecoregión. Entonces, el caso que ustedes plantean aquí en Colombia se parece a alguna de las disyuntivas que, por ejemplo, tiene algunas áreas de Brasil, amazónicas, o el norte de Bolivia o el sur de Perú. No tiene sentido hacer ganadería extensiva en la selva amazónica, porque eso implicaría una deforestación muy amplia. El rendimiento del ganado no sería muy satisfactorio, genera problemas, además, incluso en el manejo de agua. En cambio, yo puedo tener los bosques para otro tipo de usos agroforestales. El punto que dicen las transiciones es que cada región ecológica tiene aptitudes óptimas de cierto tipo de producción con el menor impacto posible. Las transiciones no implican una naturaleza intocada, implican aprovechar sus recursos de manera sostenible. Por lo tanto, yo del bosque puedo hacer ciertas opciones, agrícola, ganadera, de cosechar ciertos productos, que son distintas en una zona de llanuras. Esa es la base de acompasar la reconversión agrícola, ganadera y forestal a las aptitudes de cada región. Ahí viene el siguiente paso de las transiciones. Si yo en cada región tengo una aptitud, en otra corregión tengo otra aptitud, lo que plantean las transiciones es intercambiar productos, generar redes de comercio regional dentro de América del Sur. Las transiciones no son en contra del comercio, son a favor de un comercio regional complementando ecoregiones. Si tengo dos minutos, hago un ejemplo que usamos nosotros para los países del Cono Sur. Por ejemplo, en el caso de Uruguay o de cierta zona de Argentina, no tiene sentido el cultivo de papas, porque consumen mucho fungicida y sus rendimientos no son muy buenos. Nosotros podemos especializarnos con un menor grado de impacto ambiental con ganadería orgánica o ganadería pastoril. Pero hacer una ganadería de este tipo, por ejemplo, en el norte de Argentina, en Paraguay o en Bolivia, tiene altísimo costo ambiental, es muy dañino. Entonces, en el Cono Sur, se ha planteado comercios regionales, donde nosotros nos especializamos en un tipo de producción ganadera, en este caso, y los hermanos del norte se especializan en la producción, por ejemplo, de tubérculos. Entonces, esto genera canastas de alimentos más completas para la región, de menor impacto ambiental, y permiten redes de comercio regionales. Lo que ha sucedido con los extractivismos, que ha roto eso, porque obliga a los países a competir. Entonces, todos los países quieren ser ganaderos, todos los países quieren exportar granos, y así sucesivamente. Compiten entre ellos, y un modo para competir es avanzar en el deterioro ambiental. ¿Qué ejemplos tenemos de esas transiciones aquí en América Latina? No tenemos ejemplos de transiciones. ¿Todavía no hemos llegado? No, tenemos ejemplos de discusiones potentes, y lo que a mí me gustaría transmitirle a los que nos ven aquí en Colombia, para elevarles el ánimo y el espíritu, porque esto es un debate que es necesario y urgente, que es cuando se discuten alternativas post-extractivistas, por ejemplo, en los países andinos vecinos. Esas son discusiones que mueven a amplios sectores de la sociedad, y que exigen las respuestas de altas autoridades. Entonces, ustedes pueden encontrar un ministro de energía, o un ministro de petróleo, respondiendo a quienes están planteando una agenda de transiciones post-extractivistas. Porque el discurso allí ha cambiado radicalmente. No es que se estén oponiendo, denunciando el impacto ambiental en una localidad, que es importante, sino que a partir de eso están planteando que hay una opción de país futuro, que no depende de seguir exportando materias primas. Tal es así que en el libro básico del sector empresarial minero y petrolero de Perú, ahí ellos reconocen que el principal problema que enfrentan ya no son los que enfrentan a nivel local, sino que es la emergencia de este discurso post-extractivista, porque es la primera vez que se está organizando una idea de cómo funcionaría un país que no dependa de seguir siendo minero, o seguir siendo petrolero. Ahorita, hace poco terminó el IRBES, nos dejó unas cifras aterradoras. Por ejemplo, que hay 3.200 millones de habitantes que están en riesgo por la degradación de suelos. Y entre esos pone que está América Central y América del Sur. Entonces uno piensa que, ¿cómo puede empezar teniendo unos gobiernos que se han ido tanto con el tema minero? Y que esta actividad es tan compleja para el tema de degradación de los suelos. Sí, bueno, por eso es la urgencia de las alternativas post-extractivistas, porque por un lado está este consenso de información académica, evaluaciones, que todas las semanas se sucede algún nuevo reporte que dice la situación del continente es grave, la situación planetaria es muy grave. Por lo tanto, es urgente tomar medidas para no seguir por este mismo sendero. Por lo tanto, alguno de los planteos de decir, bueno, yo voy a seguir siendo extractivista porque no tengo más remedio que tolerar este impacto ambiental para conseguir algún dinero, ya no tiene sustento en el siglo XXI. Parece inconcebible que se argumente eso. Por eso, la urgencia y la necesidad es pensar alternativas. Ahora, tenemos muchos ejemplos de alternativas pequeñas, a nivel mediano o a nivel micro, tenemos ya un marco conceptual, pero por otro lado también hay barreras muy fuertes para elaborarlas, para seguirlas profundizando, porque nosotros en la sociedad civil no podemos hacer todo. Necesitamos, por ejemplo, el concurso de las universidades, pero por otro lado las universidades es uno de los principales centros de reproducción de las ideas extractivistas y que sustentan eso, por ejemplo, generan toda una economía que eleva siempre los beneficios en exportaciones de materias primas, pero nadie me calcula el costo económico del daño ambiental y social. Tenemos también que enfrentar un sistema político que vemos en el continente que por el lado progresista como por el lado conservador todos terminaron siendo extractivistas de distintas maneras, pero extractivistas al fin. Por lo tanto, hay trabas en lo político, en lo cultural, que es necesario remontarlas y por eso exige, el post-extractivismo exige, apela, intenta, explora, ensayar discursos con medidas concretas para explicar a la gente concreta que puede tener una buena calidad de vida sin que en la otra punta de su país estén contaminando una comunidad local con mercurio para sacar oro. ¿Para usted la urbanización también es un tipo de extractivismo? No. No. Nosotros manejamos una definición precisa de extractivismo que está vinculada a la exportación masiva de recursos naturales de gran volumen o alta intensidad. E insistimos que es necesario tener una definición acotada porque a medida que más se usa la palabra extractivismo para cosas más distintas, más difuso se hace el término, eso entorpece más la elaboración de alternativas, genera más confusiones con los grupos locales, con las comunidades y además confunde planos de acción y plano nivel. Entonces, a mí en lo particular me parece que algunas modas recientes como extractivismo del suelo urbano, extractivismo financiero, extractivismo de las ideas, extractivismo del pensar y hace unos meses atrás hasta me encontré extractivismo de la música, me parece que no es una buena estrategia y confunde unos sectores muy específicos que sí son los responsables de los mayores impactos ambientales y territoriales y que tienen una cualidad que no tienen los otros que es su anclaje en la globalización. Están determinados por la globalización. Entonces, esas condiciones son muy específicas que no ocurren en esos otros casos. Aquí en Colombia nos gusta decir que somos el segundo país más megadiverso del mundo y lo decimos con mucho orgullo. Pero realmente la protección de la biodiversidad que tenemos ha llegado es a través de fallos judiciales. Entonces, tenemos un fallo que protege el río Bogotá para que lo descontaminen, tenemos el fallo para que se proteja de la minería el río Atrato y tenemos el fallo de que protegen los cerros para que no haya urbanización. O sea, es como ilógico pensar que a pesar de ser un país tan megadiverso nos toca llegar hasta las vías judiciales para que esa biodiversidad sea protegida. Bueno, esa es la situación que se repite en los otros países y en varios de ellos es aún peor que en Colombia, ¿no? Hay una problemática muy seria en que los países tienen cierta normativa y en general se encuentra que esa normativa no es cumplida. Sea porque no hay buenos mecanismos de monitoreo, sea porque no están financiados adecuadamente las agencias de control ambiental, o sea porque hay dificultades en el Poder Judicial para sancionar a quienes violan la normativa ambiental y penalizarlos. Entonces, se ha generalizado una condición en que tenemos excelentes códigos del ambiente en varios países pero se cumple poco y nada. Eso refuerza la importancia de la expresión ciudadana de la movilización ciudadana, la cual también a su vez es atacada, ¿no? Marginalizada, denotada en algunos medios de prensa como revoltosos, antiprogreso, etcétera, y en varios casos criminalizados o judicializados. Sí, actualmente hay un debate básicamente porque los municipios están pidiendo consultas populares para evitar el tema de minería y extracción de hidrocarburos en las zonas y el gobierno ha querido parar esas consultas a pesar de que ya tenemos también el tema de la legislación de consultas previas con comunidades indígenas. Y se presenta el caso en que las mismas comunidades aceptan estas extracciones en sus territorios. Entonces, ¿cómo tener un balance en esos dos casos? Bueno, hay varios temas ahí para ir abriendo, disecando. A mí me parece que toda consulta ciudadana es potente y debe ser llevada adelante, ¿no? Fíjense en ustedes que uno de los programas de la izquierda inicial como tomó los gobiernos era lo que se llamaba la radicalización de la democracia. Entonces, un programa de izquierda debe apuntar a radicalizar la democracia ¿cómo se lo hacía? Consultando a la ciudadanía en cuestiones municipales, locales, etc. Participando en la decisión de los presupuestos y así sucesivamente. Eso los propios gobiernos progresistas lo fueron desmontando y lo fueron desmontando entre otras razones porque las comunidades locales se oponían a los extractivismos. Entonces, ellos mismos desmontaron eso. Dicho esto, doy otro paso más. La consulta ciudadana no previce el resultado porque en muchos lugares cuando hay una evaluación del estado de la opinión pública hay lugares, incluso comunidades indígenas o campesinas que la mayoría está a favor de la minería o del petróleo. Sea porque ellos participan de la minería o sea porque reciben regalías del petróleo. Entonces, también parece es una advertencia necesaria a colocar en el otro sentido de que tener una consulta popular nunca va a predecir qué va a resultar el día de la votación. Pero doy otro pasito más, yendo paso por paso. Tomo en cuenta una advertencia de la situación en Argentina. muchas veces ha habido gobiernos a nivel departamental sería en Colombia que llegan a ganar la elección con una promesa por ejemplo de detener el extractivismo pero al otro día la incumplen por compromisos de poder relaciones económicas con las empresas. Entonces un mecanismo de consulta popular sería muy efectivo para obligar a cumplir promesas electorales que muchas veces no se hacen. entonces ahí hay que también potenciarlos. Entonces en general ustedes ven así que es un panorama complejo depende de los países depende de las circunstancias. Es un mecanismo que a mí me gustaría que se potenciara más y tal es así que dentro del programa de transiciones ocupa un lugar muy importante porque es además un modo para desmantelar uno de los efectos derrames de los extractivismos que es el deterioro y la erosión democrática. Sí, bueno. Acá hemos tenido también el debate que algunos académicos dicen que las comunidades no tienen suficiente información para decidir sobre su territorio. No, pero no tienen. Pero está ese debate. La última semana tuve este debate con Brigitte del Instituto Fútbol de cuánto saben las comunidades. Y ella hace una entrevista también en un sitio web muy conocida porque dice que hay que sacar hasta la última gota de petróleo. Y ahí en otras entrevistas en la prensa ella presenta algunas alusiones a este balance entre impactos si impacta más alguna forma de ganadería o de agricultura que la extracción petrolera. Y hace referencia a algunos informes que estarían en el Instituto Humboldt. Bueno, yo preparando una entrevista para otro medio me tomé el trabajo de ir a la web del Instituto Humboldt página por página de publicaciones de reporte me llevó horas y horas recorrí pero eran centenas de publicaciones buscando por ejemplo las informaciones precisas sobre esos balances de impactos diferenciales y no las encontré. Encontré en el estudio por ejemplo de Colombia Diversa una referencia a información secundaria de un estudio que deben haber encargado para un sitio específico de Colombia donde habría datos que tal vez avalarían en ese sentido. ¿Por qué pongo este ejemplo? No por el trabajo del Instituto Humboldt porque es maravilloso sino me pongo del lado por ejemplo de un alcalde en una comunidad si yo que más o menos conozco el tema no lo encuentro y tal vez estaba y me lo salté pero me llevó horas y horas yo entiendo del lado del alcalde o del vecino no puede perderse cuatro o cinco tardes buscando esa información. Entonces a mí me parece que no se puede cargar las tintas ni cuestionar a las comunidades locales de cuántos saben o no saben cuando la responsabilidad es de los otros actores o gubernamentales o académicos de presentar la información accesible rápida y entendible. Ahí el tema también es el papel que debería jugar el gobierno en esas consultas debería apoyarlas debería acompañarlas debería brindarles la información. El gobierno las debe apoyar pero también es importante que las comunidades locales se sobrepongan a los obstáculos entonces por ejemplo si el gobierno central no las quiere financiar que las financie el municipio si no las quiere financiar el municipio que las financie los propios vecinos no es tan caro hacer una consulta entonces de nuevo para ser justo yo creo que hay que hacer algunos tirones de oreja algunas comunidades locales si quieren hacer la consulta la pueden hacer ellos con sus propios medios no hay por qué esperar que me la vengan a financiar desde arriba ¿Cuál es la tendencia latinoamericana frente al tema de consultas? Bueno es un debate en varios países que está en marcha hay intentos de hacerlas y siempre hay oposición desde el sector empresarial aduciendo que esto entorpeza la inversión impide el avance de los proyectos y genera conflictividad y desde el sector gubernamental con argumentos aduciendo que las autoridades ya fueron electas por lo tanto son ellas las que tienen que decidir no necesariamente que consultar cada proyecto de desarrollo y sorpresivamente también un debate académico porque hay muchos juristas sociólogos y politólogos con visiones encontradas tanto a favor como en contra de los mecanismos de consulta ¿no? En Colombia tenemos la problemática de que desde el 2017 llevamos más de 120 líderes sociales y ambientales asesinados ¿este fenómeno se repite probablemente en zonas donde se presentan estos conflictos ambientales? ¿es regular que pase esto? Sí el que está al tope en el mundo es Brasil es el que tiene más líderes asesinados en el marco conceptual que nosotros manejamos el tema esto corresponde a un gran efecto derrame los efectos derrame son esas consecuencias que tienen los extractivismos que no son impactos locales que van más allá del impacto local y afectan políticas públicas o entendimientos ciudadanos en este caso sobre derechos entonces ¿qué sucede? los extractivismos se han difundido naturalizando un debilitamiento de los derechos entonces se violan normas de derechos de acceso a la información de derechos de la calidad de la vida y un ambiente sano y así sucesivamente hasta llegar al extremo de violación del derecho a la vida asesinando líderes donde hay países en que esto se han naturalizado Centroamérica Colombia o Brasil el asesinato de un líder ciudadano debería llevar a masivas muestras de repudio en la capital de cada país debería llevar a investigaciones parlamentarias de cuál ha sido la falla del ministro del ramo y cuáles son los actores privados involucrados en ese hecho debería llevar a censuras muy fuertes al papel de las policías y fuerzas de seguridad nacionales de por qué se repiten esos acontecimientos pero esto no sucede entonces ustedes tienen asesinatos en varios países y eso no es causa de consternación pública puede ser causa de debate mucho más intenso por ejemplo el cambio de técnico de la selección de fútbol pero no la muerte de un líder en un lugar remoto apartado en el interior de cada nación entonces esto es lo que detectan los efectos de ramo que se ha naturalizado ese deterioro de los derechos y que ese estado de deterioro de los derechos es aprovechado para los extractivismos para avanzar porque en muchos proyectos si se consultara a las comunidades locales se les brindara información adecuada entendible y a tiempo probablemente dirían que no entonces se entorpecería el avance de muchos emprendimientos extractivos especialmente los que están ahora en marcha que son de mayor impacto con la minería ilegal que pasa mucho esto tenemos un estado que ha estado debilitado o sea llevamos 18 años de gobiernos que dicen que ahora si vamos a atacar la minería ilegal pero lo que uno ha visto es que se ha deteriorado más ya acabamos hasta un río completo si si entonces uno piensa que medidas hay que hacer más que las que eh han hecho estos gobiernos que es como de represión bien eh la minería ilegal para nosotros es una forma de extractivismo está vinculada a la globalización repite el mismo problema porque es cierto que cada minero ilegal extrae muy poquito pero pueden ser centenas o miles de ellos por lo tanto se comportan como una gran extracción extractivista y dependen de la globalización eh la fase basada en estrategias de represión muy usada en Colombia en un momento en Brasil en Perú no ha funcionado se sigue expandiendo y está anclada asociada a redes de economías ilegales y alegales muy extendidas y además que entran en otros negocios en otros vínculos por ejemplo en los países vecinos están vinculadas a negocios tienen con el tráfico ilegal de madera de fauna de narcotráfico etc se arma un conglomerado muy difícil de desarmar dicho esto y haciendo un punto y aparte en el caso específico de la minería ilegal de oro y de la minería formal grande de oro es más sencillo abordar la situación por lo siguiente el eslogan a favor de la minería dice yo necesito metales porque si metales como que colapsan la vida contemporánea moderna y decae mi bienestar y además lo necesito porque eso genera dinero para el país bueno fíjense ustedes el caso del oro que es uno de los grandes motores de minería ilegal en América del Sur todo el oro que se extrae esencialmente se exporta en el mercado mundial de oro solo el 10% es para uso industrial el 45% es para uso en joyería donde los principales destinos son China la India y Arabia Saudita el otro 45% es para el sector financiero especulador en monedas y lingotes de oro entonces yo saco oro donde solo el 10% va al sector productivo genuino entre comillas que es industrial pero en ese sector industrial en la actualidad más de la mitad ya se recicla y se recupera por lo tanto podríamos tener todo el sector industrial funcionando con el oro que ya ha sido extraído en cambio que queda en Colombia en Perú en Bolivia en Ecuador en Brasil con la minería legal de oro territorios devastados deforestados contaminación por mercurio o contaminación por cianuro en las empresas grandes en los campamentos informales y demás las situaciones de pobreza de violencia vinculación a bandas criminales redes de tráfico de niñas y adolescentes para alimentar con el establecimiento de prostitución a esos lugares entonces en el caso del oro ¿tiene sentido de que países como Ecuador Bolivia Perú Colombia se queden con todo este impacto ambiental y social para que un grupo de consumidores usualmente señoras de buen pasar en la China y en la India tengan aretes collares y anillos ¿eso es el bienestar de la civilización contemporánea? entonces en el caso de la minería del oro como no ocurre en otros sectores mineros en el caso de la minería del oro las transiciones post extractivas apuntan directamente a la moratoria otras medidas de represión no funcionan pero además son carísimas o sea yo no puedo tener un policía de cara detrás de árbol en la selva amazónica además la sociedad termina pagando la limpieza de los costos de contaminación por mercurio entonces ni siquiera económicamente es un buen negocio para el país entonces en vez de gastar todo ese dinero en la policía remediación ambiental etcétera gastemos ese dinero en buscar opciones de alternativa productiva económica de complemento salarial de ingreso a aquellas familias que antes hacían ganadería agricultura otras prácticas tradicionales y de vez en cuando minería pero con el tiempo se han vuelto totalmente mineros dependientes invertamos ese dinero en sacarlo de esa situación entonces ahí la situación es más ejemplificable y el objetivo apunta a directamente una moratoria del oro la de cambio climático es lo que había contado al principio frente a al tema de de cuál es ese balance que nosotros tenemos que cumplir frente a a los acuerdos de París entonces ya viendo que tenemos que hacer un cambio del tema extractivo y que hemos aumentado la tasa de forestación cuál es el panorama que tenemos bueno lo interesante de las alternativas post extractivistas cuando está armado el esquema una encaja con la otra entonces yo les hablaba antes del petróleo bueno por el cambio climático se complementan entonces yo no voy a extender la frontera petrolera entonces por lo tanto no hay que seguir explorando por más petróleo porque eso ya violaría mis compromisos con el acuerdo de París entonces el petróleo que tengo parte lo puedo sacar otra parte no porque los pozos no cumplen un desempeño ambiental aceptable el que puedo sacar lo tengo que usar con mucho cuidado para que me dure muchos años para rearmar mi sector energético prioridad ahí es transporte hay que modificar el sector de transporte lo cual no se hace en la noche a la mañana por eso necesito tener el petróleo para consumo nacional o regional para que me dure mucho más tiempo y además menos cantidad en paralelo porque Colombia es un gran emisor por el lado de cambios en el uso del suelo y por deforestación se da la mano con la reconversión agropecuaria y ganadera yo no puedo seguir haciendo ganadería extensiva deforestando porque eso no es bueno para el sector agropecuario no es una alternativa genuina porque no genera mucho empleo no tengo buenos encadenamientos productivos pero además deforesto y violo por ese otro lado también los compromisos de cambio climático entonces un sector se da la mano con el otro son cambios en energía son cambios en manejo de bosques ahí una vez más obsérvese que la visión de país a la que llegamos es distinta porque el que mira con anteojos extractivistas ve al país como petróleo y carbón y a veces petróleo y carbón y exportador de commodities agrícolas que puede ser café caña de azúcar etc. esta otra visión ve a Colombia como un país diverso agrícola ganadero y forestal que es un área que siempre aparece como la cinicienta donde la principal prioridad es la utilización cuidadosa austera y somera de los recursos para resolver problemas de calidad de vida ¿por qué digo esto ya al final? porque son necesarios ciertos cambios en el patrón de consumo material también de nosotros si cada uno ambiciona tener un auto privado bueno no hay ciudad que soporte ese patrón automotor ni fuente de energía para sostenerlo ¿no? y si cada uno también ambiciona tener un refrigerador una nevera con estos tiempos de obsolescencia que a los 5 o 10 años hay que tirarla porque está estartalada bueno va a ser imposible detener la minería entonces eso significa volver un poco y mirar con cierto respeto a nuestros padres y nuestros abuelos que más de un de alguien que me está viendo recordará como aquellas viejas neveras duraban 20 o 30 años y funcionaban bueno es seguir en ese sentido de un consumo más austero conviene de más larga duración por lo tanto menor consumo de materia y de energía y de más y de más de más